¡Guau! ¡Lo que se putz! ¡Qué barba! Como en los San Susi. Como San Susi total. Pero hola, Antonio. Sentate en la vaquita. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, mi amor. Qué buen público. Lindo público, ¿viste? Yo me vine así, ¿viste? De entrecasa. No, esto me parece bárbaro. Como siempre del súper. Del súper, venís del súper. Mori, ¿andás viajando este año de...? Yo como soy una teta con alas. No soy de aquí ni soy de allá, soy Facundo Cabral. No sé dónde estoy. Concretamente ustedes están en Mar del Plata. Concretamente estamos viernes, sábado y domingo, Carlos Paz. Ajá. Y lunes y martes. Gracias. 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 Gracias.